Bueno, la temporada estamos en el mango, que no nos la vendo, mi compañero. Espero que venga la señora, yo lo que vendo es aquí. Yo vendo la temporada de aguacate, trato así todo el año, como chayote o yuca así todo el año, por el momento. Y esto sí, esto es de temporada, prácticamente esto sí, y la yuca esto para todo el año. Y la sandía se promedia, aquí toda la temporada es después de diciembre, de diciembre más o menos a mayo, más o menos. Por ejemplo, vemos los mangos 2 por mil, las papayas a 3 por mil el kilo, los aguacates también están muy baratos. Sí, a mil colones el kilo, sí, sí, a mil, más bien, depende hasta 3 kilos por mil, depende, la otra semana se va a poner más barato. Hay que bajar la... y la plátano sí tenemos varios precios ahí. Ahí tengo, por ejemplo, tengo 100 colones eso, 100 colones. Bueno, como lo dice este productor, estamos en temporada de mangos y aguacates, así que aprovechen para visitar la feria del productor generaleño y comprar esas frutas que son muy saludables. En este lugar se cuentan con todas las medidas. Incentivar a la gente que aquí tenemos el reglamento un 100%, del Ministerio de Salud nos dejó aquí, muchos los espacios los abrieron, los quitaron un espacio, por ejemplo, yo tengo dos y solo uno tengo ahora. El protocolo hay en entrada y todo, aquí se... y después van por vías aquí, va para... aquí solo para abajo y no puede devolverse, para no toparse uno con otro. O sea, yo pienso que eso insincia más de que la gente llegue más a comprar, porque hay muchos cuidados. Esos productores dependen de los ingresos que generan aquí para sacar adelante a sus familias. Recuerde que las ventas son jueves y viernes. Siempre la gente de Buenos Aires hace para venir a comprar, hay que agradecerle mucho a la gente que nos visita y nos compra, y no nos abandona. Siempre se ha bajado tan y poco. Y los gastos para nosotros son iguales aquí. Así que vaya a la feria y compre las frutas de la temporada.